Bueno, que por mandato legal la elección tiene que hacerse de esta lista de cinco y yo esperaría que el Congreso se tomara en serio esta labor, que si hay un espacio para que sean entrevistados y conocer realmente de cuál va a ser su posición frente a lo que debe ser el Ministerio Público a partir de ahora, eso valdría mucho la pena, porque no solamente se requieren conocimientos en el área de derecho penal y derecho a proceso penal, sino también en cómo se va a dirigir la institución, cuál va a ser su política institucional, cómo va a ser frente al Ministerio Público, frente a leyes que se convirtieron en pactos de impunidad, algunas de ellas todavía siguen vigentes, y cómo lograr que el Ministerio Público sea más efectivo frente a esa gran mora de trabajo que tiene con la población. Entonces, necesitamos un fiscal general que lleve con esa visión, es decir, que no vaya a calentar la silla, sino que renueve a esta institución que se ha caído en los últimos años y que tenga vanidad profesional para ello. Claro, ¿y qué piensan de lo que expresan algunos en el sentido de que se busca, digamos, de alguna manera bloquear la elección de un nuevo fiscal? Bueno, habría que ver qué intereses oscuros se manejan tras de ello, porque, es decir, aquí no importa qué filiación política tenga el candidato, lo importante es que tenga los méritos suficientes y que sea el mejor evaluado. De tal manera que si esta elección lo que va a preponderar es que va a tener que ser uno de un partido y no de otro, que no voy a acompañar esta propuesta porque es del partido contrario, eso dejaría mucho que desear y lo que podría tener también de fondo es que se buscaría que el actual fiscal general continúe en su gestión, o peor aún, o igual de peor, que haga una repartición política del pastel dentro del Ministerio Público. Muchísimas gracias al abogado Jair López por sus consideraciones en torno a este proceso de elección del nuevo fiscal general y fiscal general adjunto. Regreso al estudio.